Hola buenas. En este vídeo se hablará sobre la taurina. Donde la encontramos, funciones, dosis recomendadas, etc. Empezamos. La taurina, al igual que la glutamina, es otro de los aminoácidos considerados como aminoácido esencial condicionado o convertible en esencial. Este aminoácido azufrado se encuentra de forma natural en el calostro que segregan las madres en los primeros días del alumbramiento y en la leche materna, por lo que es especialmente necesario para los recién nacidos. Por ejemplo, en las leches de continuación de bebés, que son compuestos que se fabrican a partir de leche de vaca, pero en su elaboración se modifica la proporción de las proteínas y se enriquecen con vitaminas y minerales, con el principal objetivo de que se asemeje todo lo posible a la leche materna, se lleva adicionado taurina. Después de la glutamina es el segundo aminoácido en forma libre más abundante en el tejido muscular. Se encuentra también en grandes cantidades en las plaquetas y en el sistema nervioso en desarrollo. Además, es un componente de los ácidos biliares, donde se utiliza para ayudar a la absorción de las grasas y de las vitaminas liposolubles. Aunque puede sintetizarse en el organismo a partir de los aminoácidos metionina y cisteína, utilizando la vitamina B6 como cofactor de la reacción enzimática, dicha producción endógena no es suficiente para lograr la cantidad óptima que pueda provocar los efectos beneficiosos de este aminoácido. Esa es la razón por la cual se necesita un aporte exógeno adicional. Es decir, que para que la taurina proporcione sus beneficios, no es suficiente con la taurina sintetizada por el propio organismo, sino que hace falta incorporarla a través de la dieta. Los alimentos con un mayor contenido en taurina son la carne roja y el pescado. También encontramos taurina en mariscos, lácteos y huevos y en otros alimentos de origen vegetal como por ejemplo ajo, algunos frutos secos, legumbres y en algunas algas. Este aminoácido tiene un interés especial en el deporte debido a sus numerosas aplicaciones pero también es importante para la salud en general. Para comenzar, es un imitador de insulina y como tal actúa de forma similar a dicha hormona ayudando a empujar a la glucosa y a los aminoácidos dentro de las células musculares, es decir, incrementa el metabolismo de la glucosa y de los aminoácidos y tiene un efecto hipoglucénico ya que disminuye los niveles de glucosa en sangre. El resultado es un aumento de la síntesis proteica. En segundo lugar, se ha observado que con dosis diarias adecuadas se puede producir una disminución del catabolismo proteico. Recordar que catabolismo significa destrucción de tejidos, con la correspondiente disminución de masa muscular. La taurina es importante en el anabolismo natural, crecimiento, de los músculos de contracción rápida. Se ha comentado antes que hay una elevada concentración de taurina en forma libre en los músculos esqueléticos. Una de las razones fisiológicas es su participación en el mecanismo de contracción excitación de las bras musculares, más concretamente en la transmisión del impulso nervioso a nivel neuromuscular. El mecanismo de contracción obviamente es la base para el éxito en el entrenamiento. También hay evidencias de que son las bras rápidas del músculo las que se ven más afectadas que las lentas. A nivel cardiovascular la taurina regula la presión arterial a la vez que fortalece el músculo cardíaco. Por último, este aminoácido también puede estar implicado en la regulación del volumen de algunas células, como las células nerviosas y las musculares. Además, la taurina se encuentra en altas concentraciones en la retina del ojo. Su función es la de proteger a las células retinales de los efectos dañinos de la luz ultravioleta y las sustancias tóxicas. También, otra de las funciones más conocidas de la taurina es su función respecto a los ácidos biliares. Las sales biliares son producidas y conjugadas en el hígado y excretadas al buodeno, donde participan en la emulcicación de las grasas para su absorción. La taurina es un componente normal de los ácidos biliares, donde se utiliza para ayudar a la absorción de las grasas y de las vitaminas liposolubles. La taurina se une a los ácidos biliares y por ello mejora la habilidad para la digestión de las grasas. Estudios han demostrado que la suplementación con taurina puede inhibir la formación de cálculos biliares y mejorar el funcionamiento del sistema hepático biliar. La taurina actúa como un importante agente antioxidante y como tal mejora el funcionamiento normal del sistema de defensa. También los estudios demuestran que los niveles sanguíneos de taurina declinan con el avance de la edad, por lo que está considerado como un excelente agente anti-envejecimiento. El ejercicio intenso y las situaciones de estrés provocan una disminución de los niveles de taurina en el organismo, lo cual puede manifestarse en trastornos funcionales de ciertos tejidos donde puede actuar como modulador del crecimiento. De hecho, su asociación con otros aminoácidos estimula la hormona del crecimiento. Por otra parte, la taurina participa en la desintoxicación de sustancias químicas extrañas. Por ello, este aminoácido es utilizado ya que facilita la excreción de sustancias que ya no son importantes para el cuerpo. También se utiliza para la prevención de las migrañas y para evitar la formación de fibrosis quística. La fibrosis quística frecuentemente resulta en una deficiencia de ácidos grasos esenciales y otros nutrientes solubles en grasa. Estas deficiencias pueden a veces ser corregidas por la administración de enzimas pancreáticas. Sin embargo, algunos pacientes con fibrosis quística también tienen una anormalidad de la función biliar que resulta en una mala absorción de las grasas. Esta anormalidad parece ser debida en parte a una deficiencia de taurina, la cual juega un papel clave en la acción digestiva de la bilis. Este aminoácido se está comenzando a utilizar como coadyuvante en el tratamiento del síndrome de abstinencia del alcohol. También disminuye las dificultades en el síndrome de abstinencia de la morfina. Además, es un regulador del equilibrio homeostático del organismo, ya que participa en el equilibrio del agua y las sales dentro de las células. La taurina es un importante estabilizador de las membranas de las células nerviosas. Si la membrana de la célula está eléctricamente inestable, la transmisión nerviosa no se hará correctamente dando lugar a alteraciones del sistema nervioso. Si la transmisión del impulso nervioso a nivel neuromuscular no se realiza correctamente, la contracción muscular se verá alterada y como tal, no se logrará un rendimiento deportivo adecuado. Hay evidencias de que la taurina actúa como un neurotransmisor, es decir, un mensajero químico para el sistema nervioso. Al estimular el sistema nervioso se le considera como estimulante suave. Como se ha visto, los beneficios del empleo de este aminoácido en nutrición deportiva son enormes y muy comparables a los de la glutamina corn o agentes anticatabólicos. Por eso, los suplementos suelen ser fórmulas en las que se combinan ambos aminoácidos para crear un efecto sinérgico, es decir, se suman los efectos para aumentar el resultado. También se le está añadiendo la taurina a fórmulas energéticas que contienen vitaminas, especialmente del grupo D, hidratos de carbono y cafeína por su supuesta capacidad estimulante. Una vez explicadas las funciones, se hablará sobre la deficiencia de este aminoácido en el organismo. En primer lugar, la taurina es totalmente esencial en los lactantes, esa es la razón por la que es un componente de la leche materna y de todas las fórmulas de continuación de infantes. Por lo tanto los niveles plasmáticos de taurina declinan significativamente en los infantes alimentados con leche enlatada que no haya sido complementada con taurina. En adultos, deja de ser esencial excepto en algunas situaciones tales como estrés, entrenamiento intenso o en casos de deficiencias. Es el caso por ejemplo de personas vegetarianas, sobre todo aquellas que no ingieren alimentos o lácteos, suelen tener deficiencias de este aminoácido por no ingerirlo directamente ni sus precursores cisteína y metionina. Otro ejemplo son las personas diabéticas que han demostrado tener bajos niveles sanguíneos de taurina. También una deficiencia puede ocurrir en pacientes que reciben alimentación intravenosa a largo plazo. Existen ciertas enfermedades que pueden estar asociadas con deficiencias de este aminoácido. Para finalizar, si está interesado en la suplementación de este aminoácido, se explicará a continuación información que le puede interesar, por lo que refiere el modo de empleo. La forma de asegurar una ingesta adecuada de taurina se realiza mediante una dieta hiperproteica, rica en proteínas sobre todo de origen animal, y con una cantidad adicional de suplementos de taurina. La dosis diaria recomendada de suplementos de taurina es de 1500 mg, separados en tres dosis de 500 mg, para adultos y tomados preferentemente antes del entrenamiento. La taurina, como suplemento dietético en el deporte, se comercializa en forma de polvo o en cápsulas para ingesta por día oral. Suelen ser fórmulas en las que se combina junto a la glutamina para crear un efecto sinérgico. También aparece en fórmulas con creatina. También se está añadiendo la taurina a fórmulas energéticas que contienen vitaminas, especialmente del grupo B, hidratos de carbono y cafeína por su supuesta capacidad estimulante. Ya que cada función antes menciona que la taurina es esencial para la buena salud, una deficiencia de taurina podría presumiblemente llevarnos a problemas importantes de salud. Ningún estudio relacionado con la taurina ha demostrado producir toxicidad ni efectos secundarios incluso a dosis altas, de hasta 18 gramos diarios. De hecho, la taurina es en general muy bien tolerada. Aquí concluye la presentación. Espero que haya sido de su agrado.